Soy Antonia, estudio publicidad en la Universidad del Pacífico. No me veo haciendo otra cosa en el futuro, me siento muy identificada con la carrera. Bueno, la verdad es que la calidad de los profesores es lo que más me ayudó a escoger esta universidad. Te motivan, te apoyan, si necesitas alguna ayuda no te dejan solo. Si quieres estudiar publicidad, este es el lugar indicado. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada.